Estamos, ahorita en este momento, de nueva cuenta entrando según el clima a un nuevo frente frío y nos tiene implicaciones. Yo te comentaría que el municipio está preparado. Aquí tenemos un dato, por ejemplo, de protección civil, que nosotros lo tomamos por el orden de 2.500 viviendas que están en condiciones de materiales, que son, pues ahora sí, que la han hecho con desechos de materiales. Entonces, ante esta situación con ellos, se ha tenido ya en el transcurso de estos últimos cuatro meses una serie de acciones que están a este momento, diríamos, atendidas. Mínimo todos han tenido algún apoyo. Yo creo que a este momento serían pocos los que no han tenido una acción a complementar. Sabemos que requieren más, es lo que hemos estado explicando, pero a este momento han tenido alguna acción de parte del municipio. Yo creo que está con un nivel de atención por el orden del 70%, quienes han recibido esta serie de apoyos. Esa demanda se incrementó por el orden de un 60%, es lo que te digo. Vamos a hablar que si teníamos en un mes normal una solicitud de paquetes de lámina por el orden de... un trámite por el orden de 250, ahorita están al 60%, 70% más esas solicitudes. Bueno, la capacidad económica es limitada, ¿no? Habrá que confesarlo. Lo que sí te diría es que una contingencia, estamos listos para actuar ante una situación de una contingencia. Gracias.